Baila Voz Ahí va, para mi carnal, el Incomputible, Chanto Valdez, hasta Ristecapa Guerrero, y el Queen New York Y este es, el Sabor Incomputible Y que sigan los éxitos, donde el Incomputible, Chanto Valdez, baila Voz Baila Voz Baila Voz Y el saludo va, para el mero mero del sabor, el Indestructible Juárez, el Baila Voz Baila Voz Baila Voz Baila Voz Y un éxito más, el famoso Mayito, el que representa a la organización Baila Voz 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 Gracias.